Ya casi 15, 15, vamos a decir 15, trae 300, multiplícame un poco a tu lado ahora, 365 por 15, por favor, nada más dile sí, multiplícame, 5,000, imagínate 5,475 días agarrados de la misma madre. Su pinche madre, viene la guitarra, mi comadre, hasta este cabrón así la suelta, pero cuando anda sin novio, uff, pura miel, digo no, vieron las pandoras, hasta se ríen de ellos, no, 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 mira, no, mira, Hombre, lenguas escaldadas, no, los novios dos de antes no eran así, los novios dos de antes, no me van a dejar mentir, eran así, estabas en la banqueta, la novia enseguida, la mamá de la novia adentro, en el coche, en la mecedora así. Rosita, mi hija, mande mamá, ya está ahí mi hija, son las 6.58 y ya, ya recojas de mi hija, ahorita que me meta, apaga la luz del coche y mete una mecedora por favor, ok. Se metía la señora, piquingo, ¿qué era lo que buscabas? Un besito, cabrón, un besito, te daba el besito y decía, ¡Hactos! No, hombre, con eso te venías bien, mi hija, bro. No, hombre, no, no, agarrabas tu grabadora, con dos twitters, decía, No, hombre, imagínate, Pándoras, imagínate, imagínense, que les dio permiso a su esposo, oiga, que les dio permiso a su esposo, de irse de antro solas, Bien perra tú, con tu vestidito de lentejuela, brilloso, bien pelo, bien planchadito, hasta te quemaste la frente, no te planchaste el pinche pelo. Así, bien loba, así. Y está Chayán en el antro. Ahí está sentada, los plebes, como dicen ustedes, los chamacos, ¿cómo bailan ahorita? Tú estás sentada, sí. Y el plebe. Si tu novio no te va para el culo. Ahí está, mi hija. Y ahí está, mi hija. Y llega a Chayán, y te saca a bailar, así. Chayán con su pantalón negro de cuero. Playera blanca. Playera blanca, cuello, güey. Chalequito de cuero negro. Cinto de estoperoles. Botita puntiaguda de cuero, así. Hijo de su pinche. Y luego que llega y te dice, No quiero que enseñes el barrio. No vas a decir, Ay, Chayán, y te cuentes, no. Te quiero loba, como si fueras de la colonia aquí. Nice, ¿cómo se llama la colonia? Scali. La colonia, nice, ¿cómo se llama? Scali. Scali, como si fueras de Scali. Scali, Scali. 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 Así, aunque vivas en el infonavit, pero no. Confortante, así de las cajas. Y vas a voltear así. Así, perra. Madre. Y te va a decir, Chayán, bailamos. Tú no te vas a decir, sí, sobre todo. No permites. Y le vas a decir a tus amigas. Chino, acá estoy, perdón. ¿Cómo no me extraís a la gente? ¿Vengan platicar allá afuera? Y luego, Chayán, le vas a decir a tus amigas. Le avientas el pelo para adelante. Y las amigas paleras le van a decir, nada más una. Y le dice a Chayán, nada más una. Te paras, se abre todo el ancho. Avientan un seguidor. Y luego sueltan esa canción así. Su puta madre. Hombre, la pepa pica empieza todo lo que da. Empieza a fumar. El tamagochi, así, gaf. ¿Te estás imaginando esa hierra? Que te trae bien amacizada, así, gaf. Mira. Te empieza a cantar al oído. Eso, pinche, mete la lengua. Y tú erizadas de la piel hacia la bestia, así. Hombre, mija. La patumbra, bufando. Y no andas pelona. Y luego le dicen, me denle la cintura, puedes bajar la mano. Y tú por dentro. Ya vamos a sacudiar puñetadas. Y todo el ángel, dice. Mi cuerpo. ¡Macione! Y luego, de repente, el chayón te da un canto. Y no se le ve el quilote, así, gaf. Y un chayón, así, gaf. Y no. Y no. Te vuelves a dar un canto, así. Y que más da perder si te llevas del todo. Y luego, ¿te dice el chayón, así? Hola. No le vas a contestar tú de la infonavit. Hola. No. Eres de Vescaña, ¿verdad? Hola. Hola. Que se vea que hueles, que se vea que hueles a a malls de Estados Unidos. ¿A qué hueles a a malls de Chicago? ¿A cómo te llamas? ¿A dónde vas a decir el circo? ¡Erica! ¡Erica! Si me parece que me hagan de los dos perros. Y bien bueno. Le vas a decir Génesis. ¡Uy! Las pandoras. ¿Cómo no me lo toco, el hijo de la chingada? No bailo, lo saco delante de la chingada y me lo llevo. ¿Para qué chingada? Y luego te preencha, llamo así bien despacito, otro canco. ¿Estudias o trabajas? Y tú. Trabajo. Trabajo. Te va a decir. ¿Dónde? Y tú. Aquí van mil pesos donde eres pendejo. Amén. Sí, ¡Gracias!